La fiesta de la sandía y la forestación, cuarta edición, 1995, ya está en su recta final, en sus últimos preparativos, y uno de los puntos altos, indudablemente, de esta fiesta es el folclore. Y un hombre que ha tenido mucho que ver en estos años de realización de la fiesta con la parte folclórica es el amigo Rubí Acosta. Rubí, ante todo, bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes, José María. Gustazo de estar en Canal 2. Y bueno, pienso que sí, que ya estamos en la recta final. Y ya la fiesta de la sandía y la forestación es una fiesta que ya pasó de la niñez a la adolescencia. Y pienso que va a seguir caminando y vamos a llegar a una hermosa vejez con esta fiesta, que es toda una... bueno, un hito importante dentro del calendario, no solo departamental, sino nacional. Los artistas que este año están llegando hasta Tranqueras, mantienen e incluso podemos decir que hasta mejoran el nivel que se han presentado en años anteriores. Claro. En todo uno aprende, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y pienso que Rotary Club Tranqueras está haciendo camino al andar. Cada año mejora el nivel. Yo me acuerdo el primer festival, toda una odisea, el segundo ya con paso más firme. Y bueno, hoy esta hermosa realidad que es la fiesta de la sandía y la forestación, donde te puedo asegurar que he andado en otros festivales, en otras partes del país, cuando ya artistas de valía, artistas con una trayectoria ya hecha, me han dicho, che, quiero ir a la fiesta de la sandía. Bueno, eso es sinónimo que la fiesta de la sandía ya trasciende las fronteras departamentales. Vamos a repasar un poco los nombres que van a estar pisando el escenario este año, día por día, en lo posible. Incluso mencionando alguna modificación por razones de organización que estábamos hablando recién fuera de cámaras. Bueno, el viernes, el día de la inauguración, se destaca la actuación de un hombre que el año pasado llegó prácticamente desconocido a Tranqueras, aunque sí conocido en todo el resto del Uruguay y en parte de Argentina, como Agustial Trías, que fue todo un suceso y bueno, y que la gente este año lo quería ver de nuevo. Está Maciegas y están gente de Tacuarembó aquí cerquita, pero ya con un nombre y una trayectoria, que son los aparceros. Este, el sábado, bueno, estaba el Soria, está el último charrúa de oro que es Cacho Lavandera, y está un payador con trayectoria como es Walter Saldivia. Está la gente de Tranqueras, gente que, si bien a veces en nuestro pueblo no nos... Eso sucede en todos lados, no nos dan el valor que nos merecemos, y bueno, pero la gente de Tranqueras también va por otro lado y representa muy bien a su ciudad, no es más pueblo ciudad, entonces también tiene su oportunidad el sábado como la va a tener el domingo. Domingo que se cierra a todo, digamos, el punto alto con la actuación de Pepe Guerra, de Teresita Minetti, de Miguel Villalba, este, y Víctor y Daniel, y algún otro artista que en este momento no, 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 no me acuerdo, pero que un festival ya, yo lo dije adolescente, pero prácticamente adulto ya la fiesta de la sandía y la forestación. Rubí, conviene remarcar una vez más, por más que todo el mundo sabe, de que estos espectáculos son de acceso totalmente libre para el público. Eso es interesante, eso permite que sea más popular este espectáculo, ¿verdad? Claro, y yo lo decía, se lo dije a algún tranquerense, a algún riverense, esto es una hermosa realidad que la gente de Tranqueras le brinda a la gente de Tranqueras. En 33 no se cobra entrada, pero en 33 quién paga a los artistas es la común, o sea, la Intendencia es un órgano oficial. Acá Rotary Club paga a los artistas, le da un espectáculo gratuito a la gente, y bueno, y hace obras a la comunidad, que esto es muy importante y hay que remarcarlo, porque es, en cuanto a una iniciativa privada, es la única en el país. Hay dos objetivos bien claros que la institución organizadora buscó desde el principio, que es resaltar el esfuerzo de los productores de la zona a través de los distintos espectáculos que se hacen, nucleando aquí a la gente, haciendo que la gente se interese por la sandía al principio y ahora también por la forestación, eso por un lado, y por otro, mostrar a Tranqueras a los ojos del país y fuera de fronteras, incluso ahora que somos ciudad, como tú decías. ¿Tú crees que esos dos objetivos se van logrando a través de los años? Se van logrando y yo diría que ya se han afianzado, o sea, pienso que lo que en el primero y segundo año los propios tranquerencias, los propios productores no creían, bueno, se están dando cuenta que sí, ya Tranqueras, y yo lo puedo decir porque no soy rotario, ya Tranqueras trasciende niveles departamentales por esta fiesta, por esta fiesta, como te decía anteriormente, he estado en otros festivales del país, en otras regiones, y bueno, y te preguntan, che, la fiesta de la sandía, ¿cómo es? Me gustaría ir, ya hay excursiones que se están armando en Montevideo para venir, gente que se queda en Rivera para venir el domingo, por ejemplo, acá a Tranqueras, o sea que la cosa está caminando. Como todo acontecimiento de connotaciones turísticas, podemos decir que al venir gente de otros lados, obviamente hay rendimiento para el comercio y para la propia gente que con prestación de servicios trabaja en la localidad, o sea, tiene repercusiones también por el lado económico para la villa, ¿verdad? Tiene, claro que tiene. Y bueno, pienso que en eso los tranquerenses, el comercio ha colaborado bastante con la revista de la fiesta, que es algo que el Rotary se vale para financiar también un poco la cosa, pero yo aprovecharía para hacer un llamado a los que aún no se han arrimado, que se den cuenta que esta es una fiesta de todos los tranquerenses, que hagan conciencia de eso. Aún el que no le gusta folclore porque hay competencias atléticas, porque, bueno, el pueblo, la ciudad, en tres días se viste de gala y que reciban a la gente que viene con la mayor deferencia porque esa gente va a traer a otra y esto es una cadena y pienso que hoy es el cuarto y ojalá podamos estar en el 20, en el 30º Festival de la Sandila Forestación. Agradecemos tus palabras, Rubí, tu invitación final para la semana que viene encontrarnos todos en la rueda grande de la cuarta edición de la fiesta de la Sandila Forestación. Claro que sí, Juan Carlos. Y a la gente que no le gusta folclore y que se acuerden que este año hay una innovación en cuanto al baile, dos pistas simultáneas para todo, para el de 80 años, para el de 50, para el de 30 y para el de 15. O sea que la cosa está mejorando y pienso que está mejorando para mejor, porque es lo más importante. Nos encontramos el 3, 4 y 5 aquí en Tranqueras.